Esa fue mi novia Si mi novia lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía es pa' quitarle el hipo Al vato presumido que trae de noviecito Si ahora no me quiere me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito A mi que me presume si fui su meromero A mi que me presume que al fin yo fui el primero Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la canica pa' que siga rodando Si ahora no me quiere me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Si ahora no me quiere me importa Que se ande con cuidado y si te ande con cuidado Que se ande con cuidado